Música 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 Señora enamorada, yo sé que está casada y no me importa lo que es Me diga tu amor, te envuelve, te enamora y me goce con él No debes compartirte, es la que decidiste, la balanza de querer Teniendo los amores, me pide a los hombres, vos conmigo amable Para Luis Enrique, saludos hermanos, para querer por cada primera La gente que viene por acá de...